Una empleada doméstica se ha hecho viral en redes sociales luego de demostrar que no le tiene miedo a las alturas. La mujer fue captada haciendo limpieza en las ventanas del doceavo piso de un edificio sin llevar ningún tipo de protección. Los hechos ocurrieron en el barrio Santa María de Los Ángeles en Colombia, y fue la usuaria de Twitter Clara Giraldo quien compartió las imágenes. En el video se observa a la mujer limpiando las ventanas del piso número 12 de un edificio. El momento causó asombro en cientos de usuarios en redes sociales, quienes reprobaron que la mujer saliera sin protección alguna para evitar algún accidente, pues claramente cualquier movimiento en falso podría provocar una tragedia. Por más de cuarenta años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. Mundo Hispánico punto com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales, dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco, conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira, los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial, vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal, todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro, donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks, descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest, música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.